La tan esperada o la tercera y última temporada de Hilda acaba de revelar sus primeros adelantos donde conocemos a su tía. Ven a mí, abuelita. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Después de una muy larga espera, finalmente tenemos los primeros adelantos de la tercera y última temporada de la serie de Hilda, siendo el primero un pequeño teaser de Hilda buscando probar que las hadas sí existen con la ayuda de Frida y David, aunque no tiene mucho éxito, lo cual demuestra que Hilda sigue estando obsesionada por vivir aventuras constantemente. Algo curioso es que después vemos parte de la nueva intro que tendrá esta última temporada y en ella vemos a Hilda saltar entre escenas con su mamá en vez de sola como lo hacía antes, lo cual podría significar que después de los acontecimientos de la película, Hilda y su mamá han estrechado su vínculo y ahora madre e hija van juntas a buscar aventuras, algo que se confirma con las imágenes reveladas de Hilda y sus amigos acampando junto a su mamá y explorando una cueva misteriosa. Donde por cierto, también vemos a un nuevo personaje llamado Astrid, a quien Luke Persson, creador de la serie, confirmó que se trata de la tía abuela de Hilda, es decir, la hermana de su abuela, y que al parecer también es toda una aventurera como su sobrina, y la cual bien podría dar una respuesta al misterio de que fue lo que pasó con el padre de Hilda. Además de esto, también vemos una imagen de Hilda y sus amigos sorprendidos por una radio, y otra de ellos en una balsa junto a un niño pez, por lo que misterios y nuevas aventuras seguro que no van a faltar. Esta nueva y última temporada de Hilda se estrenó este próximo 7 de diciembre en el servicio de streaming Netflix, y le dará un final definitivo a una de las series animadas más creativas e increíbles de los últimos años, y que tú y yo tenemos que ver. Si el video te ha gustado, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Mpuri, Hooty Gameplay, Melissa Chaneco, Balux, y Ángel y Adriana. Salúdame en mi click, ¿qué te pareció la serie de cortos de Cartoon Never, Caddy, y la fabulosa hechicera del caos? Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mp-Cliff